Bueno, y una organización costarricense desde hace una década promueve el desarrollo de la educación y el bienestar de jóvenes de bajos recursos en nuestro país. Se trata de la Fundación Tejedores de Sueños y para conocer más sobre la labor que realizan ya desde hace 10 años, tenemos aquí a su directora y fundadora, la señora Linda de Donder, a quien damos la bienvenida al set esta semana en el 15. Buenos días y recuerde, si tiene algún comentario sobre este tema de la educación en nuestro país tan importante, envíelo por medio de nuestras redes sociales. Adelante. Bueno, muchas gracias por amanecer con nosotros en esta semana en el 15 y sobre todo para hablar de un tema que es muy importante en nuestro país en estos días, sobre todo a partir de esta investigación del estado de la educación que nos dice que los maestros no leen y esto se convierte en algo que ha afectado a un sector muy importante de nuestra población que de algún modo está recibiendo el resultado de años de falta de esfuerzo. Y lo de ustedes es mucho más meritorio porque trabajan con grupos que son vulnerables. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente el estado de la educación creo que nos despertó un poquito a muchas personas de lo que está pasando y lo que no está pasando en la educación en Costa Rica. La fundación para la que nosotros trabajamos efectivamente trabajamos en eso. Hoy precisamente tenemos un congreso que toca el tema de la calidad de la educación como herramienta para el futuro de los jóvenes. Entonces, creo que es importante que muchos sectores vayan a trabajar en la calidad de la educación. Quizás nos pueda comentar un poco de cuáles son los proyectos que tienen dentro de la fundación, cómo es que trabajan. Sí, nosotros empezamos en el año 2010 dando becas a muchachos de familias de pocos recursos, becas de estudio. En ese momento solamente empezamos con 10 becas y con fondos propios casi. Y ya en este momento tenemos unos 150 becados, principalmente en Tres Ríos, La Unión, Cartago y un grupo en Limón también. También a partir del año 2016 hemos empezado a trabajar en un segundo proyecto que se llama Sana Juventud, que es más amplio y que se refiere a motivar a los jóvenes también a través del deporte, de actividades de arte y también hacer más visible hacia la población en general el problema de la exclusión estudiantil en secundaria, que es lo que hacemos a través del congreso que tenemos. ¿Sabe qué me interesa mucho? Porque usted ahora mencionó cómo están trabajando en Limón, ¿verdad? Y el proceso electoral nos dejó una clara muestra de cómo hay un descuido de las costas. ¿Cómo es trabajar en esas zonas? ¿Verdad? Uno. Y dos, ¿qué posibilidades de reivindicación verdaderas hay? Porque ustedes también llega un momento en el que le dicen a esos niños y jóvenes, hasta aquí podemos. Entonces, ¿cómo darles una oportunidad verdaderamente de salida que sea más exitosa hacia esa adolescencia y casi posibilidad temprana de llegar a la universidad? Bueno, primero que todo tratamos de trabajar con ellos y motivarlos a seguir en el colegio porque eso es una manera y la mejor manera de salir adelante, de salir de la pobreza a menudo. En Limón nos hemos topado con el problema particular que efectivamente, como usted dice, los chicos dicen, ¿para qué estudiar? Porque de por sí no podemos salir de aquí. Entonces, nosotros tratamos de llevar actividades específicas para Limón que no se hacen en el resto del país, que hacemos específicamente en Limón para decir, aquí también pasa algo. Por ejemplo, el año pasado hicimos una actividad 516 años en un día, donde dimos un recorrido con fotos y un recorrido a través de la ciudad para 70 jóvenes de recursos bajos, para que conozcan más su ciudad y la isla Uvita que nadie de ellos había visitado antes. Este año fuimos a hacer un mural después de un proyecto de un concurso de dibujo, también en colegios públicos, para que los muchachos pudieran plasmar sus sueños en una tapia en el centro de Limón, junto con el pintor Adrián Gómez. Le quería preguntar, uno de los temas que yo estuve viendo dentro de la página web de ustedes, que me llamó mucho la atención, es que ustedes tienen una estrecha relación con las municipalidades, específicamente con la municipalidad de la Unión. De la Unión y de Limón, sí. ¿Cómo han trabajado ese tema en particular? Es que a menudo depende de la voluntad de personas dentro de la municipalidad. Sí, voluntad política. Exactamente, sí, y voluntad social de la gente que está trabajando dentro de la municipalidad. En los dos casos hemos topado con personas que realmente están motivadas para ayudar. Y por otro lado, el compromiso de los estudiantes ha sido igual, ellos se sienten realmente identificados con el proyecto. Sí, eso es la idea también. O sea, lo hacemos, al fin y al cabo, lo hacemos para que ellos se motiven. Entonces, también exigimos como fundación, exigimos un poco una reciprocidad. Nosotros estamos tratando de hacer cosas para ellos, pero también pedimos de ellos que... Tienen en términos cuantitativos números de cómo es exitoso el proyecto. Yo digo, no solamente es esos 10 primeros, porque ahora están hablando de 150. ¿Cuántos de esos 50 están en procesos en los que verdaderamente se les puede dar un seguimiento para categorizarlos en esa posibilidad casi de la satisfacción para ustedes? Bueno, cada año, para poder mantenerse en el sistema de becas, tienen que pasar el año, tienen que tener buenos resultados en el colegio. También los programas de deporte están... Pero, ¿qué números tienen, digamos? En este momento, hemos perdido en el camino un tercio, que para nosotros es muchísimo todavía. Y estamos trabajando y cambiando nuestras maneras de trabajar para poder disminuir esa cifra o eliminar esa cifra totalmente. ¿A quién creen que está, digamos, vinculado a eso? Mucho a casi la desvinculación entera de los niños en el compromiso por poder salir o a otros factores externos, como el limón, que uno podría pensar que tiene que ver con violencia intrafamiliar, etc. Tiene que ver con factores intrafamiliares a menudo. También a veces los chicos no responden o no tienen esa voluntad, porque a veces también existe que algunos dicen, no, la verdad, quiero salirme. Y nos hemos topado con niños que tuvimos que convencer y en algunos casos no hemos logrado convencerlos a seguir adelante. Entonces, es un poco muchos factores y me imagino, sí, es una lástima verdadera. Y creo que en algunos casos también hubo bullying que los hizo desistir, que aunque uno trata de hablar con los colegios, bueno, no siempre. El bullying es un problema muy grande, que por eso lo tratamos también hoy en el Congreso de nosotros. Es un problema muy, muy grande en los colegios y muchos niños hablan de que realmente sufren bullying. Ha sentido el respaldo de las universidades, sobre todo, digo, en lo teórico, metodológico, y también de parte de ese sector que en este caso está vinculado a las municipalidades, pero que sería muy importante vincularlo también mucho más al movimiento social, que tiene que ver con las asociaciones de desarrollo en las comunidades. Entonces, las universidades y ese sector civil, que es tan fundamental, ¿está vivo, se muestra? Sí, sí. El año pasado, en el primer congreso, por ejemplo, tuvimos el apoyo de la UCR, en la persona de la profesora Irma Argueras, que también colabora con nosotros en algunos otros proyectos, para también pasar su experiencia a nosotros desde su lado, porque ella como profesora y con su propio proyecto también ha tenido experiencias que nosotros no tuvimos, tiene puntos de vista que para nosotros son súper importantes. Ella ha tratado con la deserción y la exclusión estudiantil. Entonces, nosotros tratamos de aliarnos con mucha gente, y eso es el punto clave de nuestra fundación. Lo que tratamos de hacer es no trabajar cada uno en su esquina, pero tratar de lograr que todos los actores en el campo funcionen y trabajen conociéndose entre ellos y apoyándose entre ellos. Y esa alianza creo que es muy fuerte. También por eso trabajamos mucho con el Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo desde una organización como ustedes pueden crear incidencia política o qué herramientas tienen para posicionar el tema del derecho humano a la educación? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Bueno, primero hemos tratado a través de nuestro sitio web y a través de nuestro trabajo con el Ministerio de Educación Pública de trabajar en los factores precisamente que son importantes para que los chicos no dejen las aulas. Y en el congreso que nosotros damos, ya ahora por segunda vez, tratamos de unir a los actores de modo que se conozcan mejor y que también tenemos una plataforma donde se hacen muy visibles estos factores de exclusión. Ahora, todos esos factores, esos vínculos que ustedes han tenido, de algún modo presentan un escenario en el que han venido creciendo. Iniciar con 10 y tener 150 es algo muy valioso. Pero, ¿qué valoración haría usted del panorama que está pasando el país? Porque es un panorama muy complejo y supongo que también para ustedes como recaudadores de proyectos en materia económica para poder lograr ustedes resarcir a esos niños en materia de educación. ¿Cómo lo puede calificar y cómo también ve en perspectiva futuro lo que pueda suceder? Porque supongo que están pasando también temporada difícil. Sí, bueno, yo creo que temporadas difíciles no seremos la excepción. Creo que todo el mundo ahora está en una temporada así y la idea es seguir adelante de todos modos. Lo que nosotros creo que es importante, no solo para nosotros, pero para todas las organizaciones que trabajan en ese campo, es de tratar de hacer visibles el trabajo que hacen. Porque yo siento que en Costa Rica como en el mundo hay muchísima gente que está dispuesta a ayudar si saben para qué exactamente. Que uno no les llega y dice, bueno, queremos hacer algo bueno, apóyanos, pero que digamos, bueno, estamos en eso, nos apoyan para ese proyecto. ¿Cómo podría ser la gente para apoyarle si quiere? ¿Existe un sitio web, un número telefónico? No sé si podría un poco darnos esa información a la audiencia ahora para que pueda la gente sumarse. Bueno, tenemos un sitio web, www.ftejedoresdesuenos.org, en el cual nos explicamos un poquito más sobre nosotros. Tenemos el sitio en Facebook, FT Suenos. El número telefónico de la Fundación es el 8440-0303. Y, bueno, estamos disponibles siempre para explicar lo que hacemos. Más bien agradecidas por la plataforma. No, con mucho gusto. 8440. 0303. 0303. Es muy sencillo y verdaderamente es una oportunidad para ayudar a un sector de la población que lo necesita. Vea que iniciaron con 10 niños y ahora hay 150 niños que pueden salir y verdaderamente lograr reivindicaciones para su casa. No, y también tenemos los becados en el deporte, porque en taekwondo tenemos varios becados que a través de esa beca han podido desarrollarse, que nunca hubieran ido a taekwondo sin eso y que están logrando resultados en campeonatos y todo. Tenemos una muchacha en ballet que hace solo ya. Creo que es importante porque de esa manera se motivan para poder... Seguir estudiando. Seguir estudiando. Claro. Bueno, pues doña Linda, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. En esta semana del 15, esta es su casa. Y un agradecimiento por trabajar por la niñez costarricense y hacer posible cada vez más que esos niños puedan recibir, y niñas, una reivindicación, educación en derechos humanos que es fundamental para la vida. Si usted tiene su cafecito, acérquelo a la mesa y esté con nosotros para casualmente celebrar que hoy es viernes.